La gente lo ve como hacer unos kettlebell swings, de vez en cuando unos clean, unos snatch, unos presses y poco más, pero en realidad es mucho más que eso y de hecho, por ejemplo, con pocos materiales puedes trabajar las rotaciones como las trabajas con el kettlebell, que supongo que ahí es un punto en el que le viste interés en relación con las artes marciales o el trabajo de estabilidad o el propio trabajo explosivo se puede trabajar de una manera muy óptima con respecto a otras herramientas. Después empezaste a estudiar kettlebell y te diste cuenta de que para comprender mejor la kettlebell tenías que entender la relación que tiene con tu cuerpo y eso te llevó a estudiar anatomía. Pero para que la gente pueda entender, por ejemplo, lo que dices ahora mismo de que la kettlebell es algo que te permite entrenar fuerza y movilidad a la vez o lo que acabamos de comentar de que está infrautilizada y se puede utilizar en un abanico mucho más amplio de aspectos que lo que se suele hacer, creo que es importante. Primero, que introduzcas qué es una kettlebell y qué ventajas te ofrece que no puedes hacer con otro material. Perfecto, perfecto. Un kettlebell o una kettlebell es una esfera de hierro con una manija. Fin. Originalmente vas a encontrar en Rusia, en Alemania, en Polonia, en Suiza, generalmente en los países europeos, en Estados Unidos también y en otros o en China, en otras regiones, vas a encontrar que todo lo que es pesa comercial, es una pesa para poner en una balanza y medir algo, tiene una forma similar a un kettlebell. Por la comodidad de tener una manija, cargar y moverlo, ¿sí? Eso sería todo. En qué momento alguien le encontró utilidad no está claro. Hay indicios de que en Rusia y en Alemania y en Francia y en otros países hay indicios de que la gente se puso a entrenar con esas cosas. Porque para el 1800 no existían herramientas para entrenamiento. O sea, los Stroman levantaban lo que fuera carga, un eje de una carroza levantaban, o una carreta, una rueda de una carreta, o piedras, o las pesas comerciales, justamente un peso que usaban en el mercado para pesar verduras. Generalmente todas esas pesas comerciales tienen unas formas similares. Una esfera, o un cuadrado, o un hexágono, o un rectángulo con una manija, ¿sí? Y acá viene lo interesante. El kettlebell no es una herramienta creada para entrenar. Es una herramienta que se usa en los mercados. Es un pedazo de hierro con una manija, ¿sí? Y que lo empezaron a usar porque cumplía una función que alguien estaba necesitando. O sea, si yo era un griego en el 200 a.C. y necesitaba una herramienta que pudiera balancear y arrojar, porque me daba cuenta que entrenando de esa manera después mejoraba un golpe o mejoraba un salto o mejoraba una proyección, inventaba una piedra con una manija, ¿sí? Agarraba estas herramientas, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que entender, lo que tiene interesante, que la herramienta del kettlebell es una casualidad, ¿sí? No es que alguien dijo, voy a inventar una esfera con una manija para mejorar mis movimientos balísticos y para estabilizar mejor el hombro para que la musculatura profunda actúe mejor y de esta manera no lesionarme. Simplemente sucedió. Lo encontraron y descubrieron que eran herramientas óptimas para cumplir estas funciones. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, justamente que la forma te permite mantener el peso en movimiento y de esa manera te permite acelerarlo más. Acelerarlo con más facilidad o acelerarlo más, ¿sí? Eso te va a permitir hacer arrojes, proyecciones y movimientos explosivos, que era lo que habías mencionado antes vos. Y después la herramienta, al disponerse de una manera desbalanceada, porque el kettlebell te queda más de un lado, que podría parecer una desventaja, pero es una ventaja, porque te obliga a activar la musculatura estabilizadora, ¿sí? O sea, además de empujar el peso, vos estás activando grupos musculares que por lo general con una herramienta estable no los activás. Con esto no estoy diciendo que esté mal. Un banco plano es genial porque te permite la máxima expresión de la fuerza. Vos con un kettlebell no vas a poder hacer un máximo de empuje, ¿se entiende? Pero con una barra y un banco plano, sí. Con un peso muerto también te va a permitir un máximo. Con un kettlebell no. El kettlebell te va a trabajar otra cosa. Entonces acá viene el interesante. A todos los que siempre toman mi curso, lo primero que les trato de hacer entender es para qué les puede servir. Porque en general son personas que ya entrenan. A mis cursos viene gente que por ahí levanta 300 kilos de peso muerto. ¿Y qué le puedo enseñar yo a esa persona? Lo que le puedo enseñar es a trabajar con una herramienta que es inestable, que le va a exigir mayor movilidad que la que le exige otras herramientas. Y de esa manera va a ser un muy buen complemento. Para la persona que se entrena es un complemento. Para la persona que quedó atrapada en su departamento en el medio de una pandemia es todo. ¿Se entiende? No es un complemento. Es un salvavidas. Y para la persona que no quiere ser un campeón mundial y quiere entrenar para la postura y para la salud, va a ser su herramienta principal de entrenamiento por ahí. Por ahí combinado con una barra de dominadas, con una banda elástica, con una clava, con unas mancuernas, realmente puede convertir un gimnasio en su casa. Entonces esto no se trata de qué es mejor o qué es peor, sino que es acorde y atinado para cada persona en cada momento. ¿Se entiende? Tiene mucho que ver, no es acerca de una discusión de si es mejor o si es peor. Eso es un pensamiento muy corto y muy limitante. ¿Qué es mejor? ¿Banco plano o qué es mejor? ¿Mancuernas y qué te ve? La pregunta está mal hecha, ¿sí? Es en qué momento, en qué situación y según en la búsqueda que estés, van a haber herramientas que van a ser más atinadas, ¿sí? Si te estás preparando para la final del mundo en banco plano, tenés que estar haciendo banco plano. No tenés que estar haciendo esto, ¿sí? Pero por ahí, si trabajás en tu casa todo el día y tenés un espacio como el que tengo acá atrás, le tenés un que te ve y tenés para hacer media hora, 40 minutos por día, es la mejor herramienta que te pudo haber tocado. ¿Se entendió? Entonces hay que tener muy claro para qué puedo servir, para qué puede servir. Yo eso siempre creo que fui muy honesto en decirte, che, esto no te va a servir. No necesitas el que te ve para lo que estás haciendo. O te puede venir muy bien para lo que estás haciendo. O puede ser una muy buena herramienta de complemento para salir de ese plano espacial de trabajo que es en el que estás todo el día. Que por ahí es flexionar, extender, flexionar, extender, flexionar, extender. Y te vendría muy bien meter rotaciones, meter aducciones, adducciones, otro tipo de movimiento. Para estar más balanceado. ¿Se entiende? Si es que esa es tu búsqueda. Total. O sea, lo que acabas de mencionar al final es otra de las ventajas que sería la variedad de ejercicios que se pueden hacer con una kettlebell. Que al final, respecto a una mancuerna, por ejemplo, que es la otra alternativa que la gente puede pensar para tener en casa, yo veo que es mucho mayor. De hecho, incluso podría decir que con la mancuerna en general puedes hacer algunos ejercicios de fuerza, pero con la kettlebell incluso puedes hacer cardio, por decirlo de una forma fácil y simple para que todo el mundo lo entienda. Sí, puedes hacer esos mismos ejercicios y otra serie de ejercicios. Te vuelvo a repetir, no lo hacen mejor ni peor porque hay determinadas cosas que por ahí la mancuerna, al estar balanceada, te conviene hacer una mancuerna. Sí, y no tanto un kettlebell. Bueno, es más acorde cómo se dispone la carga. Recordamos que en verdad la única diferencia es que en una mancuerna la carga se dispone hacia los costados. Vos la agarrás y se dispone para los costados y la agarrás así o así o así. Y el kettlebell la carga se dispone hacia abajo o se te dispone hacia un solo lado. ¿Sí? Es más unidireccional. Es una fuerza que es introducida en tu cuerpo y que te produce un desequilibrio que vos tenés que resolverlo ese desequilibrio. Y eso es lo interesante justamente de la herramienta, que es inestable por definición. Claro. Y eso te da, por resumir un poco todo lo que acabamos de hablar, varios beneficios como puede ser que te permite trabajar la estabilidad. Por ejemplo, haciendo un pre o cualquier movimiento sobre la cabeza, haciéndolo con la mancuerna, tú empujas y ya. Pero con la kettlebell te desplazas hacia el lado y para que no se te vaya tienes que estabilizar de otra forma y activar más musculatura. Esto también te hace que te pongas en una posición, digamos, más complicada para tu cuerpo. Y que lo que hablábamos al principio, trabajes la movilidad mientras estás trabajando también la fuerza. Por ejemplo, típico molino que hay que tocar el suelo con la mano arriba. Eso al final te requiere una movilidad importante. Y aparte, lo que hablamos de la gran variedad de ejercicios que te permite trabajar en movimientos más largos a tipo cardio, entre comillas, o en movimientos más cortos. Eso diría que son los principales beneficios, por así decirlo. Ahora, ¿consideras que una persona puede tener como única herramienta de trabajo una kettlebell? Sí, de acuerdo a sus objetivos. Si una persona que está concentrada en, quiero tener buen estado físico, quiero mejorar la postura, quiero mejorar mis niveles de fuerza y movilidad. Si, anda perfecto, va a ser ideal. Ahora, si una persona está buscando, no, pero yo quiero fuerza máxima y yo quiero esto, no. ¿Se entiende? El kettlebell en ese escenario es una herramienta de complemento. Por eso esto tiene mucho, esto como en la vida, tiene mucho que ver con el objetivo que tiene la persona. Si esa persona quiere competir olímpicamente, con un kettlebell no le va a alcanzar. Está claro. Va a necesitar otras cosas, otros modelos, otros modelos de entrenamiento, otras herramientas, otros escenarios. Pero para una persona que está buscando un nivel óptimo, por así decirlo, que también lo óptimo, depende de lo que, óptimo, ¿no? Según para cada uno. Por ahí, para alguien óptimo es pesar 200 kilos. Para otro óptimo, simplemente es estar en un buen estado según lo que él considere. El kettlebell totalmente puede cumplir todas esas expectativas, ¿sí? Totalmente. Porque justamente es un buen combinado, te permite trabajar en todos los planos, te permite trabajar todos los patrones de movimiento, te permite, además, combinarlo con ejercicios con el propio peso corporal. Es muy versátil la herramienta, ¿sí? La podés dibujar de muchas maneras diferentes. Realmente es muy versátil, ¿sí?